Ok chicos, ya sacamos el carro de la Isis, honestamente lo hemos estado utilizando en toda la carrera O nos toca contra el Blacklist número 11, que sería Big Lou Son carreras de circuito, así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con este tipo Cinemática Ok, vamos a ocupar el de la Blacklist anterior, el carrito, el grisito, y viene con sus compas ¿Viene con sus compas? ¿Qué es eso? O sea, qué alucino, o sea, viene con todos sus compas y en son, oye, aquí estoy El carro está bonito, vamos a ver qué pasa, son dos vueltas Esto va a ser un poco largo, debido a que como son carreras de circuitos, nos vamos a demorar un poco Pero de igual manera, pues, quien quita que lo disfrutemos Es rápido, no te lo niego, es rápido Por estar comentando, casi me doy contra ese carro Uy, se dio contra el camión También lo iba comentando, también estaba grabando el video y lo estaba comentando, por eso chocó Son bromas Pero igual, los dos carros tienen potencia, no te lo niego Aunque el de la Blacklist anterior, a mí me ha encantado este carrito de la Easy Creo que era Easy se llamaba, la que le gané en el anterior partido Honestamente, con tantas carreras se me van los nombres Pero igual, no te lo niego, me ha gustado este carrito debido a su velocidad y que tiene bastante Bastante estabilidad a la hora del movimiento De igual manera, las carreras con la policía, o sea, me ha salvado de unas Que... Que yo pensé que me iban a capturar, pero el carrito aguanta, aguanta Ok, vamos bien, lo llevamos por unos metros al Piculú El chinito, el chico, el chinito sexy de las pibas Creo que por el momento no me va a alcanzar Ok, pero tampoco no me voy a fiar a que me pase Hemos tenido bastante suerte al ganar lo que son los carros de la Blacklist, no te lo niego Hemos completado en su totalidad He estado leyendo en internet, no te lo niego tampoco O sea, donde, donde, en teoría, podría estar Uh, uh Donde en teoría podría estar los autos y ha funcionado Ok, vamos bien Honestamente, ya voy a empezar a hacer también los desafíos No sé si crear una lista de reproducción, o sea, diferente para los desafíos O agregarlo dentro de la lista de reproducción que estamos creando en este momento de Need for Speed Eh... Tengo otros juegos que necesito terminarlos No te lo niego, o sea, son series que comencé y nunca terminé Pero... Me he enviciado, me he enviciado en Need for Speed, ¿no? El cual espero terminarlo en su totalidad Ok, Big Blue lo traigo por detrás Ya es la última carrera Vuelta 2 Honestamente, eh... Lo tenemos a la merced O sea, nos trae del culito Big Blue Y aquí lo siento, aquí lo siento, crack Aquí lo siento Sí, es que, o sea, el tiempo parcial que le llevo es casi nada Nada Ok, Big Blue fue a dar la vuelta Yo voy recto por el atajo Cuidado con el carro O sea, si choco, la cago Si choco, la cago en toda la carrera O sea, porque lo llevo a casi nada A no ser que el choque y me dé bastante tiempo El tiempo sí lo puedo utilizar Pero, como había comentado, no es tan necesario Porque si ocupo el tiempo El que va a la par mía puede ganarme Ok, ya casi llego a la meta, chicos Casi, 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 casi El tiempo Ok, aquí, emergencia, chicos O sea Lo traía detrás, o sea Y si me iba a chocar Seguro que me sobrepasa Seguro que me pasa Ok, cinemática Me encanta mi Mazda Mazda es No, ¿qué es? Sí, Mazda No, sí, es un Mazda Lo siento No había leído bien No podía ver bien el logo del carrito Ok, empezamos con una carrera de circuito Estas ya no son dos vueltas Estas son tres Big Blue Lo iba en la cabeza Pero acabamos de pasarlo Nos vamos por los atajos Creo que es el mismo circuito Pero al revés Si no me equivoco Así lo noto yo O me he equivocado Directamente yo lo veo igual Lo veo igual Solamente que me reversa Ok, vamos por acá Perfecto Esperaría ganar a la primera El carro de Big Blue No te lo niego Me encanta como va el pandita Me encanta como va el pandita De Big Blue Ok, lo traigo a la par Dios mío ¿Qué desvergues estoy haciendo? ¿Qué he hecho? Hey chicos Recuerden que si no me siguen En las redes sociales Pueden seguirme De igual manera Estoy subiendo bastante contenido O sea A las plataformas Como TikTok Y en las redes sociales Me pongo a hablar con ustedes Para aquellos que han comentado Mis videos Y no les he respondido Pues he estado Trabajando muy fuerte En estos videos Y sí Me tardo en contestar Pero contesto chicos Así que no se preocupen No crean que no leo Los comentarios Si los leo Hasta les doy like Pero de igual manera Me gusta comentarles O ponerles algo bonito Así que No se olviden De comentarles el video chicos No se olviden ¿Sí? Ya que eso me encanta Estar leyendo Cualquier cosita Cualquier cosita Que ustedes me pongan En los videos A mi me encanta Estarlos leyendo Y honestamente He visto que Ha habido Bastantes Bastantes seguidores En las últimas semanas Creo que es porque Estoy subiendo bastantes videos Creo que es por eso Pero De igual manera Me encanta que ustedes Disfruten mis videos Me encanta eso Así que La atenta invitación ahí Si quieren reírse un rato Ahí está el TikTok Hago TikToks Diariamente Y Algo más que Una que otra Locura Ok Seguimos chicos Vamos súper bien Uff Y quítate carnal Quítate carnal O sea Me pega ¿Cómo que yo le estoy pegando? Ok Ok Segunda vuelta Segunda vuelta chicos Por ahí me dijeron Que hiciera un challenge Que me pasara todo El Need for Speed Solamente con un auto Y que no cambiara El auto En absolutamente nada O sea Lo podría mejorar Y todo Pero O sea Pásalo en su totalidad Con ese carro Honestamente Me llama mucho la atención Poder hacer ese challenge Pero Quiero terminar esta serie bien ¿Sí? Quiero terminar la serie En su totalidad Completando todos los carros De la Blacklist Y topándolos O sea A mi favor ¿Sí? Creo que no voy a Creo que no voy a necesitar Comprar otro carro Y Creo que Son suficientes Con lo de la Blacklist Creo que Pasando de la Blacklist Número 10 Creería yo Que tal vez Compro uno Pero si he estado ahorrando Todas las carreras Y todo eso Empezó a llover Perfecto Así que No veo motivo Alguno Para comprar otro carro En este momento Y malgastar el dinero Vamos por el atajo Nos metemos por aquí Es que Big Blue Lo traigo Atrás chicos Lo traigo O sea Casi nada Si te fijas O sea Es mi sombra Es mi sombra Big Blue Este chinito No me deja tranquilo O sea Nos trae el coronavirus Y todavía no me deja tranquilo En En terminar la carrera No quiere que le quite El custo de la Blacklist Ok Creo que chocó Porque se quedó atrás No lo sé Pero No me voy a fiar En la segunda vuelta Y ya Ya vamos a terminando Con la tercera Chicos Ok Ok Perfecto Ok Llegamos en la segunda vuelta Hemos hecho Casi un minuto En cada una De las vueltas Y ya en la última La ronda final Chicos La ronda final Aquí se decide Absolutamente Todo Y Yo creo que Las carreras De aquí en adelante Van a ser un poco Más Por estar hablando Por estar hablando No estoy manejando Bien Más Aquí son curvas Big Blue Se va acercando Se va acercando Se va acercando Todas Hostias Creo Ah Como les comentaba Creo que las carreras Son más largas Y ahora en adelante Debido a Oh Quítate Quítate wey Quítate Este min O sea Está viendo que voy Con prisa Está viendo que voy Ya me pasó Este carnal Ya me pasó Con cuidado aquí No Como Como más aquel Que en la última vuelta Me va a ganar Este tipo Tengo que alcanzarlo Ah pues Como les estoy comentando Creo que las últimas Ok ya lo pasamos Creo que las últimas carreras De la Blackley Son un poco más largas Como esta Debido a que son Circuitos Esperaría que no Que no se me alarguen Los gameplays Porque en teoría Deberían de ser cortos Pero Pero si Son más reñidas Las carreras Honestamente Con Big Blue Lo estamos notando Chicos O sea Las carreras Están de puras hostias Ok Perfecto Nos metemos por acá O sea Que me estoy dando Me estoy dando En la madre Con este min Literal Ok No tengo que cagarla Tengo que ponerme serio Ya ahorita Honestamente Tengo que Ganarle a este min Y no debo de perderlo O sea No tengo que perder La cordura Por estar comentando El gameplay Y estar disfrutando Como ustedes Chicos Uff Uff Si me daba con él Seguro perdía la partida Nos metemos por acá Con cuidado Uff Casi 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 Ya no tengo nitro Ya no tengo nitro Y este min se va acercando Madre santísima Ganamos 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 Si Perfecto Uff Es que estuvo reñido Estuvo reñidísimo No te lo niego Big Loo Me la ha traído Sudando Desde que empezamos Con la tercera Con el tercer juguito Me vino sudando Ese min Hostia Pero que foto Para el gran final Ok Desafío de rival Big Loo Derrotado Pa tu casa Chinito Vaya Para el coronavirus Enhorabuena Ahora podemos seleccionar Dos marcadores Donde estaría la tarjeta rosa Del carro Vamos a optar siempre Por la tercera Veamos Ok Y a la primera A la primera Tenemos la tarjeta rosa Del Big Loo Vamos a agarrar Lo que es Algo adicional Honestamente Una mejora Creo que me caería Una mejora De partes En realidad Para Ya sea para mejorar El motor O cosas así O nitro Creo que me caería bien esto Ok Mejora de neumáticos No es algo tan serio Pero me ayudaría Rival nuevo Blacklist número 10 Carl Smith El Byron Barón Ok Este Este pringadillo Se hace llamar Barón Es un Ricachón De la costa El tío piensa Que lo de Retocar los bugas Es una excusa Para justificar La falta de pasta Para él Si no es de marca No vale nada ¿Qué carrito Se maneja Barón? Por lo menos Si es rico Debería de tener Un buen buga Un buen carrito Un buen coche Veamos Blacklist Se mira algo rico Se mira algo así Papuchón Papuchón De dinero Blacklist número 10 Hostia Pero qué carrazo O sea Hasta Hasta Me acabo de irisar Si Es igual Si vale la pena O sea No No es por nada Que es rico el vato No es por nada Que es rico el vato O sea Está guapo el carro Necesito ese carro Vamos Oh Razor Parece que el chico Está echando a andar No te lo creas demasiado Chavalito ¿Cómo se da? Quiero Quiero mi coche Quiero mi coche Razor Quiero mi coche Chau 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 Chau